¡Víganse mamá! ¡Dame un beso! Aquí necesito gente capaz, honesta y dispuesta al sacrificio. Gente motivada y feliz por la oportunidad de servir a los demás. Esta silla, esta silla. Y yo no me voy a sentar en esta silla, la vamos a mandar al museo. La silla y el escritorio obviamente. Y este está más Para poder ser más chambeador Ciudadano Manuel Florentino González Flores González Flores